¿De qué volé? ¡Ay! Ah, bueno, ¿qué onda pues? Aquí andamos, miren, ya empezamos a pintar. Ya empezamos a pintar. Miren, guache, aquí andamos yo y el viejo. Ahorita va a venir a ayudarme. Para los que no sepan quién es el viejo. El viejo es un morrillo que anda por aquí. Que es el que me ayuda. Es el que... Es el que me echa la mano en todo. Y viene siendo mi morrillo. Sí, señores. Entonces, le dije que me ayudara el pobrecito que culpa tiene, da. Pero, pero, aparte de que, aparte de que, de que es mi hijo, pues, se va a enseñar. Algo va a aprender aquí. Ahí viene, mirenlo. Nomás que no. No te tomes a la cámara, viejo, para que no te... No te identifiquen, si no te van a echar al policía y te van a dar a ti por ti mañana. ¿Mañana? Ajá. Mira, vamos a ver qué va quedando, miren. Guachenle. Miren. Sí, sí, también. Pero, ¿qué pasa? Ahí te va, viejo. Ahí te va. Ok, gracias. A la pintura aquí. Así. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Digan, ¿qué? ¿Qué rollo? ¿Cómo les ve? ¿Cómo ven? ¿Estamos haciendo bien o estamos haciendo mal? Yo creo que, yo digo que yo estoy haciendo bien. El que está haciendo mal es el viejo. Ajá. Ahí ustedes, digan. Él dice que no, pero... Yo veo que sí. Miren, yo cómo voy pintando. Miren. Va quedando bien selladito todas las partes, miren. Voy haciendo, voy tapando todo el cochinero que va dejando él. No, no se crean. El viejo es muy trabajador. ¿Cómo empezaste a espinarnos? El viejo sí. El viejo sí ayuda. Aunque muy a huevo, pero sí ayuda. Sí. Sí. Hijo de la chingada, te da risa, güey. Miren. Ay, chiquitos. Ya no me nos va a faltar. Pintarlos. Pintarlos. Los de estos. ¿Cómo seamos? Los shadows. Como ven. Ya no me pintamos los shadows. Y vamos a tener un buen. Nuestro estudio. ¿Tú, viejo, viejo? Ajá. ¿Tú ya vas a hacer videos o no, viejo? No, ¿por qué? ¿Por qué no quieres, viejo? ¿Eh? Necesitas hacer videos en inglés. Para que le expliques a la gente en inglés. Bueno, hay muchos que saben. Hay muchos que explican en inglés, ¿eh, viejo? Pero tú también harás. Es para que tú le expliques a los niños, güey. Los grandes. Los grandes les explican a los grandes. Y a los niños no les explica nadie. Porque los niños no saben de los juguetes, güey. De los antiguos. ¿Ves? Como tú. Tú no sabías nada de Himal. ¿Verdad? Entonces. Ya ahorita ya puedes saber cosas de Himal. Y puedes explicarle a los niños. ¿Ves? ¿Verdad? Pero ya cuando tú quieras, viejo. ¿Ok? Pero ahorita vamos a pintar aquí. Que no la hagas de Pedro. O sea, aquí arriba no vamos a pintar. Nomás le vamos a dar unas dos, tres talladas ahí. Leves. Que para que parezcan como nubes, ¿no? Así como que. Como que los aviones andan arriba en el cielo. Que tengan así como blanco con azul. ¿Verdad? Eso. Así mero. Entonces así va a quedar. ¿Verdad? ¿Verdad? Para que guachen. Che. Echale, viejo. Echale, viejo. Tú eres muy caro, viejo. Mira, papá. Ahora es así. A ver. Lo le das para acá abajo. Así. Y así esperemos que los rodillos se le quita todo el extra. Y mira. 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 ¿Dónde ya le diste, viejo? No le vuelvas a dar porque la pintura se hace como. Como se remue. La de abajo. Ya le damos otra pasadita ahorita que se. Hasta que esté dry. Dile sola, viejo. Dile sola. Dile sola, güey. ¿Qué tiene? Dile. Echale, viejo. Soy el hijo de Batman. Echale, viejo. Chile, viejito. Chile. Chile, viejito. Miren. Aquí vamos a pintar así como si fueran unas nubes acá. Como que no, no son nubes. No son nubes. ¿Verdad? Pero. Pero. Así que se vea el cielo como. Que se vea el techo como blanco con azul. Lo iba a pintar todo blanco. Pero ya me puse a pensar. Dije, no. Así para que se vean los aviones como que andan en el cielo, ¿no? Miren. Voy a echar. ¿Verdad? Nomás le voy a echar pintura. A esta raya del. Del shoe rock. Esta. Para que se vea acá como. Como que no hay raya de shoe rock. Como que es una. Es una. Así. Ahí se le va a borrar un poquito como. La raya directa. ¿Verdad viejo? Mira. ¿Verdad viejo? Te vas a enseñar a pintar. Y. Y al ratito si. Si haces bien tu trabajo te voy a pagar. ¿Ahí estás? Te voy a pegar. ¿Tú hiciste que sí? No, no, no. Te dije te voy a pegar. Dijiste que sí. No. ¿Quieres que te pegue papá? ¿Quieres que yo te pegue papá? ¿Qué? No. ¿Por qué tú quieres que te pegue yo? ¿Por qué tú quieres que te pegue yo? ¿Qué viejito? Déjale. Dale con este viejo. ¿Por qué no le das con este? ¿Me estás dejando? Mira con este. Con este le das más rápido. Mira. ¿Ahí te voy? No, ya no sé si los pasas. ¿No irás a esto acá? O dale. Con este. Toma. Mira. Con este es bien rápido. Mira. Nomás le das así. Mira. Mira. Le das hasta abajo. Le das para arriba. Mira. Mira. ¿Ves? Le das acá donde falta. Mira. 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 ¿Ves? ¿Ves? Sí. A ver. A ver. Calale con este viejo. Sí. Dame aquel. Si quieres. Sí. Thank you. ¿Cómo ves viejo? ¿Va quedando bien o no? Yo digo que sí. ¿Va que sí? No. Nos va a quedar mejor que como estaba. ¿Ves? ¿Ves? Ya no más vamos a tener que pintar los. ¿Cómo se llaman? Los bookshelves. ¿Ves? 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 Sí. ¿Ves? ¿Ves? Bueno. Ahí voy a pasarle ya para qué. ¿Para qué? ¿Van a estar ustedes ahí viendo DAX? De todas maneras les voy a dejar el video para que van. ¿Cómo vamos progresando? Sobres.